Quiero aprovechar este momento para saludar a todos mis amigos que están por ahí, mi familia, mis padres, a mi novia que está ahí. Te amo, Culicagá. Mira, tantos años buscando el amor por fuera y no me he dado cuenta que estaba ahí al ladito mío. Te amo, mi vida, te amo. Hoy visité tu perfil, no te dejas de mentir diciendo que él te tiene feliz y en un estado escribiste que por fin encontraste a alguien que te quiere, que te ama, te presuma y te valora. No como esos que abandonan y a mí eso me suena indirecta y no me olvidas. Procura no pensar en mí cuando estés en su cama y yo tampoco pienso estar así, haciéndolo con otra y pensando en tu cara. Procura no pensar en mí cuando estés en su cama y yo tampoco pienso estar así, haciéndolo con otra y pensando en tu cara. Loquita por mí, loquito por ti, esos romances que nunca se olvidan. Loquita por mí, loquito por ti, porque aparenta es algo que no sentías. En el parque nos comíamos, qué chingas la pasábamos, un vinito que nos dábamos mientras los dos prendíamos. Ya dejan mi interior, con él no es nada serio, vente con Don Juan que yo sé que tenés criterio. Eso quiere decir que no tenemos que obligarnos, que aún mueren por mí, aunque todos tus cachos digan lo contrario. Procura no pensar en mí cuando estés en su cama y yo tampoco pienso estar así, haciéndolo con otra y pensando en tu cara. Procura no pensar en mí cuando estés en su cama y yo tampoco pienso estar así, haciéndolo con otra y pensando en tu cara. Loquita por mí, loquito por ti, esos romances que nunca se olvidan. Loquita por mí, loquito por ti, porque aparenta es algo que no sentías. Eso quiere decir que no tenemos que obligarnos, que aún mueren por mí, aunque todos tus cachos digan lo contrario. ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! A ver... A ver, ¿qué es lo que quiero? A ver, ¿qué es lo que quiero? A ver... A ver... ¡Ay, hombre, amigo, olvídate de él, que ese hombre no vale la pena y tú lo sabes! ¡Tara nada! Ay si, cham. Mami, mate, ven, te vamos a disfrutar. A ver... A ver... Ay, mi amigo, olvídate de él, que ese hombre no vale la pena y tú lo sabes... AI, ¡Dios mío! Y con lo mal que te fue Si esta noche tu novio te bota Dile que tú no estás sola Que tú estás conmigo, que yo sí te cuido No como ese idiota Si esta noche tu novio te bota Dile que tú no andas sola Que yo soy el clavo, que sacas el clavo Y dile que se goja, Maluma Barbie Yo llevo la cuenta, hasta la quinta vez Pero yo no entiendo por qué no lo ves Tú estás demasiado buena para rezar con él Tremenda mujer para rezar con él Y si te busca la cotribente porque te llama borracho Ahora te quiere pero mañana vuelve a hacerte daño Por ese bavo no llores, deja que yo te enamore Si esta noche tu novio te bota Dile que tú no andas sola Que tú estás conmigo, que yo sí te cuido No como ese idiota Si esta noche tu novio te bota Dile que tú no andas sola Dile que tú no andas sola Que yo soy el clavo, que saque ese clavo Y dile que se joda Dile que se joda Dime, dímelo, dímelo mami Por ese cubo yo te entrego hasta mi Grammy Así yo no tenga cuando tú te vengas Sincero italiano, te regalo mi salame Gracias, mire Ambos sabemos que no te estoy todavía Yo tengo claro por qué no estás con nada No me digas que no te enamores Pero si te ríes que dame que toco Cuando se toto toca besarte lento Si se ballina por ahí viene Tatiana Está Susana Yo la he visto bien de dolcha Para todas quiero ser su esclava Y darle clavo Si esta noche tu novio te bota Dile que tú no andas sola Que tú estás conmigo Que yo sí te cuido No como ese idiota Si esta noche tu novio te bota Dile que tú no andas sola Que yo soy el clavo Que saque ese clavo Y dile que se joda Dile que se joda Que tu novio te bota Mamacita Dile que tú no andas sola Dile que tú no andas sola Dile que te vas conmigo por ahora, baby Maluma, baby Andamos en un phantom Que no es el carro Rolls Royce, baby Dile que se joda Roll, 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 Rolls Uh, yeah Maluma, baby Maluma What's up Yo no me acuerdo qué pasó Pero me duele la cabeza Sé que mezcla esta vacua y ron Hay varias cosas en la mesa En medio de una Maluma, dime qué pasó Porque me duele la cabeza Hay que ser que de entre los dos Porque si mi novia se entera No sabe lo que a mí me espera Ay, otro chisme más que te cae Estoy cansado de te llevar y trae Aquí sí hay amor Pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante Las cosas ya no son tomantes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron Gritando tu nombre Borracho en un mar No sé en dónde Bebe, según quién Según quién Ahora resulta que vivo en descenso Y te tengo guardado en el pecho Bebe, según quién Según quién Dele al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se lleva a todos los méritos Está conmigo porque quiere Trataba por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México Para esa mierda que tú vas a hablar Te compré papel higiénico ¿Quién puta es este hijo? Que aún te lloro Ni que fuera monedita de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dices que me vieron Gritando tu nombre Borracho en un ver No sé en dónde Bebe, según quién Según quién Ah, ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho Bebe, según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ya no quiero mentiras para ir a buscarte Estoy cansado de escondites para poder tenerte ¿Cuándo será ese día que acepto en tus padres? ¿Qué vas tú, mi reina? Estás muy linda, bebé Muy hermosa Te veo un ratito, sí Bebé, díganos un minuto, porfa Ando buscando, pensando, encontrando una forma De estar contigo un par de horas Más que quiero hacerte mi señora Y no te preocupes, luego vemos si funciona Tú pasas, te miro, te miro y te ves muy bien Eres la más sexy, lo sabes Dame ese cuerpito de una vez Vamos a divertirnos que esta noche va a pasarla bien Es que no aguanto las ganas de hacerte mía Si te canso la monotonía Yo te daré todo lo que no te da Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No tiene caso que sea tu amigo Y si no quieres solo dame un rato, baby Pero sin ningún contrato Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo De todo, todo quiero hacer contigo Y si no quieres solo dame un rato, baby Pero sin ningún descanso Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No me importa, no me importa que seamos amigos No sé si creas sin coincidencia Dime rápido que se me acaba la paciencia Hagamos el amor y deja atrás esa inocencia Vivamos la aventura que no tiene mucha ciencia, bebé Tú me tocas, yo te toco y la pasamos muy bien Si nos gustan unos días nos volvemos a ver A la misma hora y en el mismo lugar Tú y yo solito, mami, hasta el amanecer Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No tiene caso que sea tu amigo Y si no quieres solo dame un rato, baby Pero sin ningún contrato Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo De todo, todo quiero hacer contigo Y si no quieres solo dame un rato, baby Pero sin ningún descanso Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo Si te sientes sola, llama cualquier hora Toda mi vida te la pongo a tus pies No pidas permiso, solo ven conmigo Te subo al cielo y no te debo caer Si te sientes sola, llama a cualquier hora Toda mi vida te la pongo a tus pies No pidas permiso, solo ven conmigo Te subo al cielo y no te debo caer Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No te importa, no me importa que seamos amigos Hey, ¿por dónde vas? Cariño, ¿qué has encontrado? ¿De verdad? ¿Y qué más te quiero? ¿Qué es eso, mi vida? Qué bueno, nos vemos Cuídate, chao Saludos, hermano Saludos, hermano Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si conmigo te vas a mandar un cartón Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz, feliz En los cuatro te agrandamo' el parto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos todo rato 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 Lo nuestro no depende de un pacto Disfruta y solo siente el impacto El bumbum que te quema Ese cuerpo de sirena Tranquila que no creo en contratos Y siempre que se va regresa a mí Y felices los cuatro No importa el que dirán Nos gusta así Y cantamos el cuarto Y siempre que se va regresa a mí Y felices los cuatro No importa el que dirán Somos tal para cuando Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Y agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos todo rato Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Si conmigo te quedas Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Y agrandamos el cuarto Y agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos todo rato 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 Y siempre que se va regresa a mí Maluma, baby No importa el que dirán, no costan sí Kevin A.P.G. Chani, Genio Y siempre que se va regresa a mí El código secreto, baby No importa el que dirán, no costan para cuándo Así lo quiso el destino, mami Juan, I see you already met the most beautiful girl Oh yeah I had the pleasure of meeting her Vamos Fuertes lluvias continúan en todo Miami Debido a la inundación del Miami Arena Lamentablemente para los fanáticos de Maluma Su concierto de esta noche fue cancelado Me trae enamorado sin saber su nombre ¿Cuál será la magia que su cuerpo esconde? ¿Será que si le tiro de pronto responde? Decirle la verdad no me hace menos hombre El no tenerte desespera Y las ganas que tengo ya no se esperan Abre la puerta, estoy afuera Porque sé que adentro es donde tú me quisieras Donde tú me quisieras Todo y todo mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo va a llover Ahí va a llover Si hay llueve aquí no hay campas Ese culito me tira una trampa Yo te meto a secar la garganta Date un mezcalito de eso, mami que te encanta Móntate al treneo baby que llegó tu santa Nuestro cumpleaños pero soplame la vela A ti te gusta cuando te canto a capela Mucho sudor, mucho alcohol y poca tela Es que este ritmo lo bailamos from favela Pégate un poco que esto es ahogo Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco Un baretico y nos fuimos a lo loco Pégate un poco que esto es ahogo Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco Un baretico y nos fuimos a lo loco Dale guancha, dale mambo Donde tú me quisieras Todo y tú mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy encho al lado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo va a llover Ahí va a llover Donde tú me quisieras Todo y tú mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy encho al lado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo va a llover Ahí va a llover No, oh, oh, oh Eh, eh, dale guancha Oh, 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 oh Eh, 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 dale mambo Oh, 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 oh Eh, eh, ay, qué rico Eh, 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 dale guancha Ok, ok Maluma, baby Mad Music Once again Nosotros somos Game Changers, ok No hacemos lo mismo, le cambiamos el juego Maluma, baby, baby, baby Ya no sé qué hacer, no sé con cuál quedarme Todas saben en la cama maltratarme Me tienen bien De sexo me tienen bien Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero Chigan cuando yo les digo Ninguna me pone pero Dos son casados La vi una soltera La otra me dio su rico y si no la llamo se desespera Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero Chigan cuando yo les digo Ninguna me pone pero Dos son casados La vi una soltera La otra me dio su rico y si no la llamo se desespera La primera se desespera La primera se desespera Se encojona si se lo echo afuera La segunda tiene la funda Y me paga pa' que se lo hunda La tercera me quita el estrés Vuelvo corrido siempre echamos tres A la cuarta de una le bajo la luna Pero ella quiere con Maluma y conmigo a la vez Estoy enamorado de las cuatro Siempre la busco después de las cuatro A las cuatro les encanta el cuatro Y yo nunca fallo como el veinticuatro De los leikers siempre en la gorra De chingar ninguna censorra Estoy metido en un lío y hasta confundido Porque ninguna de mi mente se borra Me pongo la capa al cárcel Saliendo del aeropuerto Vestido yo sin zapatos en piel Tú tienes todas mis cuentas de banco Y el número de la master Tú eres mi mujer oficial Me tiene enamorado ese culote Con ese pelo rubio Pero tengo otra peli negra Que siempre quiere chichar A veces hasta le llega al estudio La peli roja chichando Es la más que se moja La encojona que me llame y no lo coja Pele a mí me bota la ropa Y tengo que llamar a la cotorra Pa' que la recoja Tengo una chiquitita narcona Con el pelo corto Me dice papi vente adentro Si me preñas Brian Myers Estoy enamorado de cuatro baby Siempre me dan lo que quiero Chigan cuando yo les digo Ninguna me pone fero Dos son casadas Hay una soltera La otra es medio psycho Y si no la llamo se desespera Estoy enamorado de cuatro baby Siempre me dan lo que quiero Chigan cuando yo les digo Ninguna me pone fero Dos son casadas Hay una soltera La otra es medio psycho Y si no la llamo se desespera Yo estoy metido en un lío A todas yo quiero darle Me tienen bien confundido Ya no se ni con cual quedarme Y es que todas me aman bien Todas me lo hacen bien Todas quieren chingarme Encima de billetes de cien Me tienen en un patín Comprando en San Valentín Ya me salieron mascaras Aquí un reloj de Lisa Nardín Es que la baby es tan dura Y ninguna de las cuatro Se ha hecho completa Dos tienen marido Y ninguna de las dos Al marido respetan Cuatro chingitas Cuatro personalidades Dos me hablan bonito Dos dicen maldades Diferentes nacionalidades Pero cuando chingan Gritan todas por iguales Quieren que la lleve con medallos Quieren que la monte en carro del año Que a una la coja A la otra la aprete Y a las otras dos Les dejo en el baño Digan que más quieren hacer El de Rila va a entretener En la casa gigante Y un party en el yate Que él quiere tener No se si me entiende bebé Estoy enamorado de cuatro baby Siempre me dan lo que quiero Chigan cuando yo les digo Ninguna me pone fero No son casados Hay una soltera La otra me dio psycho Y si no la llamo Se desespera Estoy enamorado de cuatro baby Siempre me dan lo que quiero Chigan cuando yo les digo Ninguna me pone fero No son casados Hay una soltera La otra me dio psycho Y si no la llamo Se desespera No son casados Noriel Brian Myers Dirty Boy Maluma Versa Thierry Chachos Nosotros somos los capos del trap Mitchell Myers Trap Cap Maluma Santana The Golden Boy Brian Myers Jun el All Star Baby Mira Jun Dímelo Ganda Son las doce Tú me dices Si al gareta nos vamos Tú sabes mejor Después que quemamos Dame una señal Y nos quedamos Haciéndolo tú y yo Bien ricos Una onza de creepy Contigo la paso happy Como hippie Bebecita es que me la pones fácil Siempre está mojada Tú debes ser pincel Te dejé en la casa Después de hacerlo mami Después de hacerlo Pregunta a la niña 3am que hace en línea daddy ¿Qué más pues? Sigo aquí pensando en que Sigo aquí pensando en que En que rico fue En que rico fue En que rico En que rico ¿Qué más pues? Sigo aquí pensando en que Sigo aquí pensando en que En que rico fue En que rico fue En que rico En que rico Ella me escribió Después que la guayé Porque me vio en línea Preguntó si ya llegué Si me gustó Ella quiere saber Porque tiene curiosidad Y quiere volverlo a hacer La llamé por la cámara Porque se quedó caliente Quiere que le enseñe Lo que le dañó la mente Es una loquita De eso yo estoy bien consciente Y se quita la ropa Y me mude la frente al lente Y mami por la webcam Y enséñame lo que yo me comí Hace ratito Y mami por la webcam Que si tengo que virar Pa' allá voy rapidito ¿Qué más pues? Quiero decirte que ya te dice Y que en todo el vuelo Yo te pende En la cama como te desnude Aún encima tengo tu perfume Solo besarte la nota me sube Yo me caliento al pensar que te tuve Tú vas a hacer que me deje y me mude Yeah, 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 yeah Que más pues, sigo aquí pensando en que, sigo aquí pensando en que, tan que rico fue, tan que rico fue, tan que rico fue Tu eres una chimbita, de ojos claros y piel morenita, que le da hasta abajo y no se quita, consigue lo que se antoa No creen amor a primera cita, pero conmigo si que se excita Si le da hasta abajo, pues con ella voy, si me pide un beso, yo se lo doy, no me estés buscando que yo siempre estoy, viajando el mundo pero de verdad yo soy Ay que rico fue desnudarte, mami, el de historia quitarte, te lo juro pa' la próxima no llevo la corte que tengo que cuidarme Pero por el cuello te besé, el miedo te quité, y cuando terminamos, y que rico fue Que rico fue, lo hicimos otra vez, a tu casa te llevé, pero como quieras con las ganas me quedé Y te dejé en la casa, después de hacerlo mami, después de hacerlo Pregunta a la niña, pero y sabe que hacer línea tarde ¿Qué más pues? Sigo aquí pensando en qué, sigo aquí pensando en qué, sigo aquí pensando en qué, en que rico fue, en que rico fue ¿Qué más, pues, bebé? Sigo aquí pensando en ti otra vez Ya me fui de Medellín, pero sé Que prontito estoy devuelto otra vez Es que no paro de pensar en qué rico fue La cama como chocaba con la pared Tú diciéndome al oído, maltrátame Como si no hubiera nunca una segunda vez, baby Tres AM y sigues desnuda en mi cabeza Mezclar la crema con cereza Rompimos todo, sé que te debo una mesa Ando loquito, enséñame algo por el Facebook Y enséñame algo, aunque sea de leito Soy fanático de todos tus gritos, te necesito Te dejo en la casa después de hacerlo, mami Pregunta a la niña Tres AM y que hace en línea, daddy ¿Qué más, pues? Ya, parce Este sexo Yo dime a ir pa'l mundo entero, parcero Dímelo, Flo Yo en el D-Ber Rica Music Rich Music Quiero aprovechar Ya que estoy tomado Pa' poder decirte toda la cosa que me he guardado Sé que no sonora de llamar, pero te vi en línea Y solo quería confirmar si aún eras mi niña Lo siento Es que sabes que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento En serio Pa' pedir perdón Tengo que estar ebrio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero un sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Bebé, perdón Sé que no sonoras Pero es que el trago no colabora Quiero saber si ríes o llora Si andas acompañado o andas sola Yo por mi parte No hago otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo supuestamente por olvidarte Pero es obvio Que me duela que me tengas odio Si a última hora no fui tan mal novio Te pienso borracho y lo escondo de sobrio Yo te quería para matrimonio Pero le estás dando a este un velorio Cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero un sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Quiero aprovechar Quiero aprovechar Ya que estoy tomando You already know, baby Malo, 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 Baby Baby Once in a second Me lo he Te amo me amar Pero kevin I love you, baby El baby, el baby Malo, Malo, Baby ¡Ahhh! 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 Amén 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!